la gente tiene que elegir más o menos si quieren de vainilla o si quieren este de fresa de fresa miren muchachos estamos haciendo melcocha para todas las personas que quieran aprender es porque melcocha va prácticamente es la misma forma del chupete y hay que quedar doradito para que se le siente el sabor al dulce, rico y se mueve así para que se vaya corriendo ahí ya está listo ya, muy chica, si tienes tu técnica bastante pero creo que si aguanta el plástico, es que ella ha hecho pan también, ya sabe es panadera, fuiste panadera este es el proceso de las melcochas y de los quebradientes eso es lo que le echan a los pasteles, ¿verdad? si hace los quebradientes eso es lo que le echan a los pasteles, ¿verdad? si me acuerdo a una mi cuñada, ¿cómo se llama? aprendió a hacer pasteles y así hace la miel si, porque esto se vuelve como vidrio bien vidrio pero vos también puedes hacer pasteles, ¿verdad? si, porque esto se vuelve como vidrio es que ella viene de herencia de panadería o sea, pues desde pequeña ha estado envuelta en lo que es la fabricación del pan más que todo y así se aprende bastante o sea, que se echa ahí miren ahí, se mueve ella se va penetrando si que se echa un poco de ahí hace se hacen los quebradientes ella puede hacer lo que ella quiera o sea, que no van a hacer melcochas bien no hay no, no, esto va a ser un quebradiente no más ah, bueno que es lo que hizo ahí eso es quebradientes yo ya los he visto si? estos los venden les ponen los envuelven en un papelito de melcocha igualito al de los esta es la melcocha si es la melcocha si, se estira y cuando y cuando y cuando y cuando y cuando cuando ya porque va endurando entonces hay que el al al estirar va agarrando un color blanco y ese por eso es que hay en el coche que es bien blanca ah y se va cambiando el color va cambiando el color va cambiando el color mira si este ya se puso blanco o sea que mientras no se estira más cambia el color si pero también cuesta ah si pero ahorita ya va a querer que se enrolle porque ya se está endurando yo no lo seguí estirando si se puede pero esta ya endurando crece ahí bueno aquí en guatemala le llamamos melcocha la forma de hacer un dulce o caramelo ya ven que hay hasta canciones es un dulce es un dulce como un caramelo es un dulce es un artesanal si y ahí se enrolla al tamaño que uno quiera ajá o sea que se hace la ruedita si pero ya está endurando o sea que tiene que estar un poquito más suave va para que no cueste este es bien se estira así bien caliente este es bien se estira así bien caliente le va a gustar hacer también este sería que hasta con un postrecito se puede hacer va un atolito de de arroz en leche y con una capita esta hacia arriba cristalizada también le da buen sabor ajá como decoración hasta una bebida para decorar pasteles ajá utilizan mucho esto ajá con la paleta de la chile directa si ahí está miren esa esa es una melcocha fuera de serie una melcocha artesa va a ser el vídeo como quedó las melcochas miren que bonitas se ven y esto es quebradientes este es el quebradientes estas son las melcochas estas si no quebran los dientes chupado ah este si se quiebra no también chupaditos no también ok bueno pero si te lo queres quebrar quebrar también ajá bueno pues llegamos al final de este vídeo díganle algo ahí un saludo especial de las aventuras del chapín muchay y miren más vídeos suscríbanse y aprovechen a degustarlas ricas melcochas chapinas chapinas para las aventuras del chapín no importa de qué país son pueden probar mhm 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 mh mhm 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 mhm